Hace ya mucho tiempo que dependo de esa jeringuilla para vivir. Soy una adicta a las drogas y a los fármacos. Pero no creas que empezó por un capricho. Hubo un momento que mi vida se convirtió en un infierno. Mi marido me acorraló hasta hacerme enloquecer. Sus persecuciones, sus manías, sus palizas. Llegó un momento en que perdí la noción de la realidad. Y terminó ingresándome en una clínica. Donde... Donde conocí lo más bajo. Que puede caer un ser humano. Primero perdí el respeto por mí misma. Luego la dignidad. Y finalmente la voluntad de vivir. Me convertí en un cadáver errante. Amor, todo estaba oscuro ante mí. No había ninguna luz, ninguna esperanza, ningún indicio que me indicara el camino. Y entonces las descubrí. Las drogas me ayudaron a levantarme. Gracias a ellas... Me puedo mantener en pie cada mañana. Y desde entonces son ellas las que... Me permiten seguir viva. ¿Por qué? La vida se me hace muy insoportable. ¿Entienden lo que quiero decir? Comprendo. Claro que comprendo. Intentas justificar tu debilidad, echando la culpa a las adversidades de la vida. Pero la vida nos golpea a todos. Y no todos recurrimos a las drogas. Tu problema es que eres débil. Y vulnerable. Te falta carácter para asumir tus responsabilidades. Por eso te escondes en las drogas. Y yo lo siento mucho, Julieta. Lo siento. Lo pongo. Soy una enferma. Y no puedo salir de esto yo sola. Necesito ayuda. El apoyo de alguien más fuerte. Pero...